Reto de 3 días para manifestar dinero, urgente, rápido, esto funciona siempre y hoy te traigo esta maravillosa técnica para que tú también puedas manifestar dinero en cuestión de 3 días es muy fácil, vas a ver que rápido de prepararlo y es que simplemente vas a necesitar unos papeles en blanco, unos folios o una libreta, un bolígrafo de cualquier color y también un subrayador, nada más, bueno sí, necesito tu energía elevada durante estos 3 días te necesito conectado con esa cantidad de dinero que tú quieres materializar si tú lo crees así, lo confías, te aseguro que esta técnica te va a asombrar mucho en cuestión de 3 días, 72 horas, tú vas a recibir esa cantidad de dinero ojo con esto, tienes que seguir los pasos que te voy a revelar a continuación es muy fácil, sumamente fácil, sin embargo es muy poderoso, ya lo vas a ver no me creas, no te pido que me creas, te pido que lo compruebes por ti mismo porque es a partir de ahí cuando empezarás a darle valor a todo este contenido que te traigo que por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal porque aquí traigo vídeos todos los días, te hablo de la ley de la atracción te traigo rituales, te ayuda a mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas pero especialmente en el área económica, que es precisamente lo que venimos hoy vamos a escribir en el papel, ocupando toda la hoja porque hay que hacerlo con poder la palabra, ahora vas a ver, muy importante esta palabra, importantísima porque eso lo manifestamos desde el ahora, desde el presente bien, el primer paso ya lo tenemos ahora, ahora quiero que des un buen círculo alrededor de la hora, un buen círculo y ahora quiero que separes 5 flechitas ahora entenderás por qué esto lo vas a hacer el día 1, esto el día 1 luego te explicaré lo que vas a hacer el día 2 y el día 3 es muy fácil bien, ya tenemos el ahora con 5 flechitas ahora en cada flechita, y ahora sí que quiero que tomes tu tiempo de reflexión vas a escribir cantidades de dinero sugerencias importantes para que esto se te dé no te desmadres con la cantidad sé coherente con esa cantidad es decir, que tú sientas posible recibir en cuestión de 3 días ese dinero es muy importante que lo hagas así porque no digo que sea imposible, no hay nada imposible pero si tú no estás alineado todavía con esa cantidad no sé, 2 millones de euros pongamos entonces esto, a lo largo de estos 3 días, te va a causar rechazo en tu interior, en tu mente subconsciente tu mente subconsciente te va a decir eh, esto no puede ser vas a empezar a entrar en la duda y la duda rechaza nuestras manifestaciones la plena convicción es el pilar fundamental para que se nos den nuestros deseos también está la del sentimiento y la emoción las palabras en vano no sirven de nada de venir ligadas con una emoción porque la emoción es vibración y recuerda que el lenguaje universal es la vibración las frecuencias que damos el universo no entiende ni de español ni de chino mandarino entiende de vibraciones y nos devuelve esas vibraciones en materia entonces, si tú desde ya te sientes pleno, abundante, feliz, iluminado inevitablemente el universo te va a traer oportunidades, circunstancias, personas, lugares que te hagan sentir del mismo modo es así como funcionamos por eso primeramente desde adentro bien, entonces es muy importante sentirnos alineados con esas cantidades de dinero yo empezaría por cifras pequeñitas e iría aumentándolas hasta tu tope digamos, ¿no? cada uno tiene uno entonces esto es muy personal de cada uno tú quieres que se te dé dinero en tres días pues sé congruente con la cantidad yo voy a poner aquí estas cantidades que te voy a enseñar yo me siento en estos momentos realmente afortunada me siento vibrando muy alto siento que es posible que yo reciba hasta 2.500 euros en cuestión de tres días y estas son mis cifras tú puedes poner la moneda de tu país 50 euros luego seguidamente 100 euros 250, 1.500 y 2.500 este es mi tope yo aún así considero que es posible recibir este dinero en muy poco tiempo ahora sería muy bueno que mediante una meditación no necesitas demasiado tiempo pero sí visualiza estas cantidades y la que resuene mejor contigo la que te ayude a vibrar o la cantidad que necesites recibir escoge esa yo en estos momentos siento esta es la cantidad que resuena conmigo así que con ayuda de un rotulador o un subrayador vas a marcar la cantidad que desees materializar ahora debajo vamos a escribir yo activo esta realidad bien grande en mayúsculas yo activo esta realidad y ahora para finalizar vas a escribir lo que te hace sentir recibir este dinero a mí me hace sentir libertad felicidad abundante y mientras tanto muy importante siente esas emociones siéntelas para así emitir la energía necesaria también me hace sentir exitosa incluso tranquila muy bien estas son mis emociones esto es lo que siento yo al recibir esta cantidad de dinero y lo estoy sintiendo en estos momentos y ahora ya nos queda el último paso del primer día que es simplemente escribir gracias gracias recuerda el poder del agradecimiento universo o dios utiliza la denominación que conecte mejor contigo que te haga sentir cómodo por por concederme esta realidad ya lo tengo realidad ya tenemos el primer paso ahora solo ahora solo te queda pues decorarlo a tu manera puedes remarcarlo hacerle dibujitos ponerle más color o añadir un gracias que esta técnica me encanta a mí porque el poder del agradecimiento es brutal y nos ayuda a manifestar nuestros deseos de manera más rápida gracias 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 me encanta escribir tres veces gracias gracias lo importante de este ejercicio porque igual te estás preguntando pero por qué voy a personalizar esto bueno muy bien el caso es que tú haciendo este ejercicio vas a sentir que esta manifestación es más tuya ¿no? y en consecuencia también vas a sentir que es más tuyo el dinero y si quieres esto es algo opcional cada noche antes de acostarte puedes meditar con este papel te lo colocas enfrente antes de dormir y vas visualizando esa cantidad de dinero y lo que te hace sentir el tener esa cantidad de dinero en presente siempre y en primera persona debes visualizar tus manos cargadas de dinero palpa esos billetes cómo suenan cómo huelen todo con detalle cuanto más detallado seas más sentirás y al sentir emites y al emitir el universo te escucha y te lo trae en consecuencia porque esto es la ley del karma digamos llamámoslo así energía que damos energía que vuelve a nosotros ya tenemos el primer día al siguiente día ¿qué vas a hacer? en un momento de paz tranquilidad puede ser en cualquier momento del día aunque yo te sugiero que sea o a primera hora de la mañana o a última hora vas a escribir esta oración que te revelo es una oración muy poderosa que te ayudará a conectar con tu deseo con esa cantidad de dinero que necesitas recibir en estos momentos en mi caso 1500 euros estoy en el lugar correcto en el momento correcto esta es la oración ahora para no olvidarte escríbela en comentarios ojo cuando la escribas siéntela en lo más profundo de tu ser estoy en el lugar correcto en el momento correcto luego vas a hacer una lista de todo por lo que estás agradecido de ese mismo día por ejemplo agradezco por mi buena relación de pareja agradezco por mi coche nuevo agradezco por la casa de mis sueños agradece por cualquier cosa que tengas ahora mismo en tu vida haces tu lista de agradecimiento seguro que tendrás algo por lo que agradecer todos tenemos siempre algo por lo que agradecer y finalmente vas a cerrar este ejercicio escribiendo al universo gracias universo o dios por mi manifestación de 1500 euros tú tienes que poner tu manifestación tu cantidad de dinero este es el día 2 y al día 3 empezaremos con una nueva oración que es esta estoy por vivir la etapa más exitosa en toda mi vida si lo deseas puedes escribirlo en comentarios para así irlo decretando ir emitiendo esa energía para que el universo te lo devuelva bien una vez hayas hecho esta oración y la hayas sentido como tal en presente vas a empezar a hacer tu lista de agradecimiento de ese día recuerda que puedes agradecer por cualquier cosa una vez termines tu lista de agradecimiento vas a terminar agradeciendo al universo por tu manifestación de 1500 euros la cantidad que tú hayas manifestado cuando lo escribas es muy importante que sientas en lo más profundo de tu ser y con plena convicción y seguridad que este dinero ya forma parte de tu campo físico ya no se trata de algo espiritual energético no tú ya lo tienes aquí en tus manos siente esa libertad económica y toda esa emoción de alegría que te hará sentir eso cuando esto te llegue así que hazlo muy tranquilo y muy confiado porque tu manifestación te va a llegar es así de simple y así de sencillo y ahora déjame en comentarios si te unes al reto y yo te voy a esperar aquí en cuestión de tres días para que me cuentes tus excelentes resultados cuidado que esto te va a sorprender muchísimo muchísimo